hola amigos bienvenidos al canal de servizumos el gran confeccionista estamos observando esta sinker 189 l en funcionamiento modelo vintage muy conocido telásico de sinker buena máquina ideal para todo tipo de telas estamos trabajándola con el pedal del mueble si la entregamos y si quieres también le puedes poner motor y pedal eléctrico por un valor adicional así como la tenemos trabaja con el pedal del mueble y está cosiendo bien bonito están muy buenas condiciones tanto el mueble como la maquinaria esta es la muestra de costura que acabamos de hacer en dacron de varias capas esas máquinas como son robustas son ideales para materiales gruesos y por supuesto sirve para materiales delgados todo tipo de telas elástica rígidas delgados y gruesas y para eso hay que ponerle calibre de aguja adecuado esto ya tenemos los accesorios para esta máquina se consiguen muy fácil estos son los carreteles la planchuela el prensatelas todo eso se consigue muy fácilmente todo lo de sinker es muy comercial una máquina aguantadora que nos va a durar muchos años más que ya tiene alrededor de 50 años y por supuesto va a durar otros 50 por lo menos el mueble original sinker también está en buen estado tiene algunos detalles estéticos como este de acá aquí en la parte donde se accede a la caja bobina tiene el cajoncito del centro y tiene también el cajón de la izquierda el cajón de la derecha no lo tiene eso fue pintado en color amarillo y pues tiene todas esas marquitas de desgaste normal está como en estado rústico es una máquina decorativa y completamente funcional aquí también tiene estas rueditas todo esto que en realidad no interfiere nada en su función en su buen funcionamiento son sólo detalles estéticos la máquina funciona perfectamente como la acabamos de ver estamos en bogotá y enviamos a cualquier destino nacional si quieres adquirir este esta singer 189 l o cualquier otra del catálogo te comunicas al whatsapp que está escrito en la parte de abajo de este vídeo ahí por el chat del whatsapp nos ponemos de acuerdo listo en el chat del whatsapp también tenemos el catálogo de máquinas disponibles catálogo que constantemente estamos renovando listo que tiene su correa esta es la parte de atrás de la máquina su herraje en el catálogo también están las fotos para que las puedas apreciar no olvides suscribirte al canal estamos en todas las redes sociales y ya sabes el catálogo constantemente lo estamos renovando te comunicas al chat hasta una próxima oportunidad pero vamos a apreciarlo cerrado el mueble un momento aquí está cerrado el mueble ahí ya queda la máquina bien guardadita y así se vería cerrado listo ahí lo tenemos sin cuchar ciento ochenta y nueve enable Gracias.